en su paciencia a la senadora de Morena, la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez, a la torre. Gracias por esperarnos. Antares, le mando un abrazo. Hola Vicente, muy buenas noches a todas y a todos. Y pues bueno, estuve escuchando la mesa muy interesante, el análisis que estuvieron haciendo. Oiga, interesantes los trancazos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Anda la perra brava, como digo yo, la oposición anda desatada. Estoy viendo que Mariana Gómez del Campo escribió, diputados del PAN, del PRI, del PRD, presentamos denuncia ante Fiscalía General de la República contra el secretario de Gobernación y el encargado de la Guardia Nacional por los posibles delitos de abuso de autoridad impeculado al utilizar avión de la Guardia Nacional para mí tiene promoviendo la revocación de mandato. Y de eso versó mucho del discurso de la oposición hoy en el Senado, Antares. Bueno, andan desesperados y ya no saben, ¿saben qué más decir? Porque fíjate Vicente, que el secretario y el general Bucio acudieron a mítines efectivamente fuera de horario laboral, fuera de horario laboral. Y más bien tendríamos que pagarles horas extras, aunque no lo están cobrando, porque ellos acuden también a trabajar a los estados en cuestiones de seguridad pública. Entonces, qué bueno que vayan a denunciar y que sean las autoridades las que se encarguen de dirimir el asunto, porque lo demás es pura grilla, es puro ruido. Ellos quieren hacer juicios sumarios a través de los medios y como tienen así la mayoría de los medios cooptados, pues entonces les hacen mucha, pues sí, les hacen caso y publican y dicen y vuelven. Pero es puro, pura paja, pura grilla. Traen cero sustancia. Como hemos visto, bueno, ahorita lo que estaban comentando, pero hemos visto, pues en las marchas estas anticonsultas, que son además muy ridículas, hemos visto todos los argumentos tontos ya hasta llegar al grado de tu amiga Kenia López Rabadán decir que vamos a cambiar el azul turquesa del Caribe mexicano. O sea, tonterías ya extremas. Están ya más que desfondados en cuanto a la argumentación y están muy desesperados porque están viendo crecer el fenómeno de la cuarta transformación de manera muy acelerada. No siga, senadora, porque del coraje me empiezan a doler las 27 hernias que tengo en la semana. ¡Oh, ya le ganaste! Pero mira, no te lo dices, Vicente, porque con todas tus hernias puedes usar zapatos de tacón, ¿eh? Pueden usar tacones. Bueno. Bueno.